Hola amigos de Libra, hola amigos de Libra, vamos a hacer su tarot orientado a su signo para el mes de julio, como siempre les digo, vamos a hacer tiradas en seis casas que son las más relevantes, vamos a hacer arcanos mayores primero, luego arcanos menores para ampliar el panorama, vamos a leer una carta de los ángeles para ver qué nos dicen y por supuesto su numerito de la suerte para que lo puedan apostar, puedan jugar al escolazo, a la quiniela y también para que quiera hacer un talismán para atrás de la puerta y ustedes pueden ir a mi instagram que ahí está todo. Los amigos de Libra que nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre es un signo de aire, Libra signo de aire, bueno vamos, yo ya mezclé, ya corté y vamos a casa uno que es el yo en nuestro presente para julio, amigos de Libra, segunda casa es el dinero, tercera son los allegados y las amistades, la cuarta es la familia y el hogar, la quinta es el amor y los niños y la sexta el trabajo y la salud. vamos ahora a los arcanos menores para que ustedes puedan tener una lectura más completa en este mes de julio, amigos de Libra, sacamos tres cartas, tres cartas para cada casa, tres cartas para cada casa, amigos, y vamos a empezar con esta lectura para el mes de julio, amigos de Libra, signo de aire, bueno, el yo, el presente, bueno, me sale la carta de los anuncios, la carta del juicio, bueno, aquí amigos, en el presente están bastante bien, el mes de julio viene bastante bien porque me sale la carta del triunfo, está muy bueno, aunque vienen también algunos gastos en la familia, algunos gastos en reparaciones en sus casas, está viniendo, pero la carta del juicio me dice, por un lado en el estado de la salud, que tengan que ir al dentista, revisarse la boca y alguna cita que tengan postergada con su dentista, vayan a su dentista, porque aquí la carta del juicio me dice, también me está diciendo que se van a empezar a dilucidar ciertos problemas que ustedes tenían, que venían acarreando, van a salir a la luz, van a tener una respuesta y seguramente para aquellas personas que querían quedar embarazadas, la carta del triunfo y la del juicio me está diciendo embarazo seguro, así que las mujeres que querían quedar embarazadas, julio, es su mes, amigos de Libra, amigos, amigas y amigues, estoy diciendo así, bueno, seguimos, seguimos, bueno, amigos de Libra, seguimos, con el dinero, la casa 2 del dinero, bueno, aquí amigos me sale la carta de la justicia, que me está indicando que si ustedes tenían algún tema legal, algún tema de papeles, algún tema que resolver, este es el momento de hacerlo, porque la carta 6 de espada me está diciendo que vienen cambios, vienen novedades, si había que hacer algún papel, algún papeleo, algo que tenga que ver con alguna herencia, algo que tenga que ver con alguna sucesión, amigos, es el momento, inclusive ustedes son de Libra, así que le salió la carta de la justicia, con su balanza, que los representa, así que mucha fortuna en el tema del dinero, amigos de Libra, vienen muy bien, venía un poquito lento, pero ahora se va a empezar a acelerar, bueno, amigos de Libra, vamos ahora a las amistades y a los llegados en la casa 3, bueno, me sale la carta del loco, la carta del loco me está diciendo que las amistades se están yendo para otro lado, que no se los entiende, que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, y evidentemente veo que al final de todos les están dando la espalda, bueno amigos de Libra, son cosas que pasan, así que bueno, los amigos que no están en las malas, no son amigos, el amigo para las buenas, para el asado, para las reuniones y que después en las malas se borra, ese no es amigo, amigo, el amigo es 50 y 50, en las malas se ven los amigos, así que no se hagan problema con los allegados, con la gente que se ha ido, porque evidentemente están en la suya y no eran muy amigos suyos, así que déjenlos nomás. Vamos entonces a la casa 4, que habla de la familia, que habla del hogar, aquí me está saliendo la carta de la templanza, me dice amigos que tienen que tener un poco de paciencia y evidentemente el tema económico está anclado en el tema de la familia y del hogar. Entonces le digo amigos que no se pongan nerviosos, traten de controlarse, manejen sus nervios, manejen sus ansiedades, porque dinero llega, dinero llega a través de una ayuda, seguramente alguien les va a prestar, los va a socorrer, si es el tema del dinero que les está bastante bloqueando el tema de la familia y evidentemente algún pariente, algún familiar les va a echar una mano, así que esperemos que así sea y que les vaya bien. En su casa le digo que traten de que no se rompa nada, porque como el dinero no alcance y no hay, no hay como arreglar después. Vamos a la casa 5, que habla del amor y de los niños, a ver la casa 5 del amor y de los niños, a ver si puedo sacar, ahí saco, ahí saco amigos. Amigos de Libra, para el mes de julio, ¿qué me está diciendo la casa 5 que habla del amor y de los niños? Bueno, aquí hay parejas que están un poquito desgastadas, hay desgaste, hay enfriamiento, amigos de Libra, evidentemente no han conseguido en este tiempo remontar eso y evidentemente ha llegado el momento, no digo de una ruptura, pero sí de tomarse un tiempo, de pensar bien, porque aquí también el ermitaño me sale con la carta 8 de copas, que me dice alejamiento, mucho alejamiento, así que bueno amigos, traten de estar lo mejor posible, tratar de tomarse un tiempo y no romper en definitiva, porque después quizás se arrepientan, tengan cuidado. Y en el tema de los niños, tengan precaución cuando los niños están siendo cuidados por sus abuelos, cuando los niños están con personas mayores, porque los niños están muy rebeldes, están en constante movimiento y pueden traer problemas con los abuelos y con la gente mayor. Así que ojo con quien deja a los niños para evitar problemas. Bueno amigos, ahora la casa 6, trabajo y salud para los amigos de Libra. Bueno, aquí me habla problemas de estómago, problemas de páncreas, de estómago, punzadas en el estómago, me está hablando por problemas nerviosos. Evidentemente el trabajo viene muy flojo y los que estaban buscando no consiguen, no los llaman y evidentemente eso les está produciendo porque me sale los dos anchos, el de copa y el de espada y el al lado de la carta del diablo. Me dice que vienen muchos conflictos con el tema, cuídense mucho el estómago, los nervios, la bilis. Así que amigos, tengan un poco de paciencia, encomiéndense al arcángel San Miguel y a la sangre de Cristo porque el diablo ha metido la cola y no es momento el mes de julio como para conseguir trabajo y bien en disgusto, traten de sobrellevarlo de la mejor manera posible amigos librianos. Vamos a ver qué nos dicen ahora los ángeles y los arcángeles para ustedes. Vamos a mezclar un poquito y ya les digo, amigos de Libra, cómo viene la mano para ustedes. Vamos a abrir así en abanico, amigos de Libra, lo abrimos bastante así en abanico, que ustedes lo vean. Aquí están y la carta la ven ustedes, yo todavía no la vi, ahí la ven ustedes la carta, la estoy tapando un poco, pero ya la vieron ustedes, saben de qué se trata, ahí está, ahí está la carta. Honra tus sentimientos, honra tus sentimientos y me habla el arcángel Janiel, arcángel Janiel. Gracias arcángel Janiel por apoyarme a honrar mis emociones. Es lo que yo les dije y los arcángeles está diciendo que controlen sus emociones amigos librianos, que ustedes son de mucho hablar, son de mucho conversar, un signo de aire que tiene mucho que ver de la palabra. Así que bueno, traten de no pronunciar alguna palabra fuera de lugar porque están pasando por una mala racha. Así que el arcángel aquí Janiel les está dando ese mensaje de controlar sus emociones. Los numeritos de la suerte para los amigos de Libra, para los que quieren hacer el escolazo, jugar a la quiniela y tener un poquito de suerte, porque la cosa viene difícil. La línea bonita, el 15, el 15 para Libra, el 53, el barco, me gusta, me gusta el 53, que es el barco amigo de Libra, y el 81, repito, 15, 53 me gusta y el 81. Gracias amigos de Libra y espero que la puedan pasar lo mejor posible. Cuídense mucho los que están aquí en el AMBA con el tema del COVID, porque viene para ser dulce, para complicarnos todos. Mucho cuidado amigos de Libra y nos vemos. Gracias.